Habíamos comenzado a caracterizar las sucesiones, aparte de que habíamos visto toda esa parte de cómo obtener términos enésimos y ver casos especiales de sucesiones aritméticas y geométricas, el lunes pasado comenzamos a caracterizar lo que vendrían siendo las sucesiones, entonces dentro de este carácter de las sucesiones encontramos tres características primordiales, lo que vendría siendo la convergencia que está denotada por el límite de la sucesión, si yo tengo una sucesión como esta, entonces cuando el límite de un, cuando n tiende a infinito, existe, tiene un valor determinado, decíamos que hay convergencia. En caso de que no existiese, entonces decíamos que la sucesión es divergente. En esto también habíamos encontrado lo que es el acotamiento, que es cuando todos los términos de una sucesión se encuentran en un intervalo dado, que está definido entre el término u1 y el límite de la sucesión, cada uno de los términos, desde n igual a 1 hasta infinito, cuando n tiende a infinito, pues van a estar siempre contenidos entre el primer término, que vendría siendo una de nuestras cotas, y el límite, que vendría siendo el inicio de las otras cotas, y lo último que habíamos visto, que de hecho nada más lo habíamos comentado, es la monotonía. En este caso, para la cuestión de la monotonía, pues teníamos dos situaciones, la situación cuando la sucesión crece, o bien cuando decrece. Entonces, aquí, para esto último de la monotonía, podemos realizar dos cuestiones. La primera es comparar directamente los términos, los términos que están involucrados. En esto último que nos habíamos quedado en la monotonía, habíamos dicho que la sucesión es monótona creciente, si el término un menos uno es menor o igual que su sucesor, el término un, un, y decrecía si sucedía lo contrario. Que un término un menos uno sea mayor que el término un. Así es como habíamos definido lo que vendría siendo la monotonía. Bueno. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Que apliquemos directamente esta situación en la que estemos comparando los dos términos, el término, el término enésimo con el término n menos un ésimo, o bien que nos auxiliemos de la función real en la cual están contenidas las imágenes de la sucesión. Depende de cómo se encuentre construida esa sucesión, es que podemos optar por uno o por otro método, dependiendo de cuál sea la situación que tengamos, y sobre todo por el manejo algebraico que podamos utilizar. Voy a tomar en consideración lo siguiente. Si el término un de una sucesión es una función de los números naturales, aquí tomando el dominio de f como los números naturales, ya habíamos comentado que los números naturales son un subconjunto de los números reales, y en consecuencia la sucesión va a ser un subconjunto de la imagen de la función que vendría siendo real, considerando aquí pues que n es natural y x es un número real. Entonces, si conocemos cuál es el comportamiento de la función real, con esta situación podemos encontrar cuál es el comportamiento de lo que vendría siendo la sucesión, que al final de cuentas pues es una función natural. Bueno, entonces, considerando este tipo de cuestiones, podemos analizar en qué momentos crece y en qué momentos decrece la sucesión, auxiliándonos de la función real. Entonces, una de las funciones que trabajamos, una de las funciones, una de las sucesiones que trabajamos en la clase de lunes, era esta. Lo que vamos a hacer a continuación es verificar si esta sucesión es monótona creciente o monótona decreciente, para que podamos establecer una forma a partir de la función real, caracterizar a partir de la función real, qué es lo que está sucediendo con el comportamiento de esta sucesión. Y después vamos a ver un ejemplo más para tomar en consideración una sucesión que podemos manejarla algebraicamente en lugar de recurrir a la derivada. Bueno, a ver, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario? ¿Necesitan que me regrese para que anoten algo? Sí. ¿Ah, sí? A ver. Ah, ya sé por qué es por el internet. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Creo que ahora yo no les escucho. Sí, ahora sí. Ahora sí les escucho. Creo que este sí es por el internet, por el ancho de banda, porque me acaba de marcar la... La... El aviso de que mi internet es inestable. Bueno. A ver, este... Me habían pedido que le subiera, ¿verdad? ¿Por ahí está bien o por dónde? Vale. Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Sí, cuando el límite existe, eso quiere decir que converge. Vale. De nada. A ver, hasta el momento para este... Para esta sucesión, ya habíamos visto que esta sucesión converge. Y en consecuencia, pues, existe el límite y está acotada. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Voy a utilizar la función real que contiene a esta sucesión, a los elementos de esta sucesión, para determinar si se trata de una sucesión creciente o decreciente. ¿Qué es lo que se trata de una sucesión? Pues, para ello... Hay que recordar el criterio de la primera derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Exacto. A ver. En realidad, el criterio de la primera derivada tiene tres partes. La primera es que si la igualamos a cero, nos devuelve el lugar donde existen máximos y mínimos, los que llamamos puntos estables. Ahora, pero también me indica otras dos partes. Si la derivada es mayor a cero, eso nos indica crecimiento. La función real va a crecer. Y como la sucesión está contenida dentro de la función real, pues va a conservar ese mismo... ese mismo comportamiento. En el caso de que la derivada sea menor a cero, pues nos indica automáticamente decrecimiento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es la función que me define la sucesión la voy a a tratar como si fuese una función real y a partir de ahí vamos a concluir si crece mediante la derivada o decrece. Con esto, pues podemos podemos acertar en cuál es el comportamiento de la sucesión respecto a su monotonía, si es monotona creciente o monotona decreciente. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es especificar una cuestión. La primera, pues es que x tiene que ser mayor a cero y quiero que x sea mayor a cero porque son números positivos y la sucesión está definida con un dominio natural que deben ser números positivos. por eso es que de inicio tomo en cuenta que x, el dominio de la función real, siempre tiene que ser mayor a cero. No voy a tomar en cuenta los valores anteriores que vendrán siendo los negativos. Entonces, con base en eso, sí, adelante. aquí que sea mayor a cero siempre, eso siempre lo vamos a asumir porque como la sucesión está controlada por números naturales, pues esos son números positivos y entonces los números negativos los tendríamos que descartar. de nada. A ver, nuestra función en términos reales vendría siendo esta. Podemos reescribirla de esta forma. Ahora, lo que necesito es obtener la derivada de esta función. ¿Se acuerdan cuál es la derivada? Ah, no. Esa es la derivada de la función potencia y aquí tenemos una función exponencial. Son derivadas que pues idealmente son parte de lo que se estudia en cálculo diferencial, aunque tiene un poquito más de popularidad las funciones de esta forma. e a la x. Bueno, si no saben cuál sería esta derivada, digo, aparte de que podríamos buscarlo, pero imagínense que no podemos buscarlo, por alguna situación no podemos buscarla y queremos hacer esta derivada, pues vamos a aplicar algo que se conoce como la derivada logarítmica, que no es otra cosa más que una derivada en términos de la derivada implícita. Fíjense lo que voy a hacer. pues decimos que y es igual a 2 elevado a 1 sobre x. Voy a tomar logaritmos a ambos lados y por propiedades de logaritmos pues el exponente pasa como coeficiente y me queda de esta forma. Bueno, pues ahí lo tengo. Ahora, lo que podemos hacer es derivar implícitamente. Si yo derivo el logaritmo de y, pues me quedaría derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por la derivada de y respecto de x. Y del otro lado, pues lo que tendría es logaritmo natural de 2 es una constante, sale de la derivada y la derivada de 1 sobre x pues es menos 1 entre x cuadrada logaritmo natural de 2. Y entonces puedo despejar y' esto me quedaría como menos y entre x cuadrada logaritmo natural de 2. Y como y de inicio habíamos dicho que es 2 a la 1 sobre x tenemos que la derivada que estamos buscando es menos 2 a la 1 sobre x entre x cuadrada por el logaritmo natural de 2. Y ya acabamos de derivar. Esta es una forma muy rápida para que ustedes puedan encontrar cuál es la derivada de una función pero solo es válida si tienen funciones exponenciales si tienen producto de funciones o tienen cocientes o tienen raíces también también funciona muy bien con raíces si tienen sumas olvídenlo ahí ya no se puede realizar absolutamente nada ahí tendríamos que derivar tal cual como lo hacemos de manera usual ¿conocen este método? Bueno pues si en algún momento si en algún momento este necesitan sacar una derivada y no tienen tablas de derivada a la mano o son funciones un poquito más complejas que no pueden pueden modelarla bien para una derivada que tengan en tablitas pues pueden recurrir a este a este método lo que sí importa es que sepan que es nada más para funciones exponenciales para funciones que involucren productos cocientes o raíces bueno ya tenemos la derivada que queríamos que queríamos al final no resultó ser una derivada muy complicada ni que estuviese tan fea entonces lo que vamos a evaluar a continuación es verificar en qué lugares esta función va a crecer o en qué lugares esta función va a decrecer cualquiera de los dos criterios que tomemos va a ser el resultado que vamos a a tomar independientemente de si analizamos si crece o decrece siempre nos va a dar el resultado correcto indíquenme si le puedo bajar bueno pues entonces voy por ejemplo a decir quiero ver en qué intervalos de la variable real la función crece entonces debemos verificar en qué momentos la derivada es positiva para qué valores de x la derivada es positiva aquí ustedes pueden observar que tenemos una constante un denominador al cuadrado y un numerador que es una función exponencial entonces en general pues tendríamos que ver en qué casos el cociente nos devuelve un número positivo o nos devuelve un número negativo pero aquí podemos hacerlo de una forma más rápida debido a las definiciones primero logaritmo natural de 2 pues es una constante y por lo tanto es mayor a 0 ¿están de acuerdo? bueno x cuadrada x recuerden que de inicio dijimos partimos después de 0 en adelante bueno entonces x sería un número positivo y al ser un número positivo elevado al cuadrado pues siempre va a ser mayor a 0 ¿si están de acuerdo? bueno y por último tengo tengo 2 elevado a la 1 sobre x esta es una función exponencial y por definición de función exponencial no importa cuál sea el valor de este exponente x podría ser positiva o negativa en este caso solo usamos positivos pero en el en la situación en la cual tuviésemos por ahí un signo negativo una función exponencial siempre va a ser positiva esto es por la definición de función exponencial porque esta base siempre debe ser un número positivo entonces observen que esos tres elementos que están encuadrados son positivos lo voy a poner de esta forma el numerador es positivo el denominador es positivo y la constante es positiva por el signo negativo que se encuentra afuera y que dejé hasta el final nos damos cuenta que la función mayor a cero no es posible porque si aquí tenemos positivo entre positivo pues es positivo y después por positivo sigue siendo positivo y al final multiplicamos por ese número negativo están de acuerdo entonces que la función nunca va a ser positiva nunca va a ser mayor a cero esta derivada nunca va a ser mayor a cero bueno por y exactamente es tomar los elementos de la derivada y verificar en qué momentos es positiva y en qué momentos es negativa si es eso de nada por lo tanto la derivada siempre es negativa es más aquí la voy a escribir la derivada de la función real siempre es negativa y en y en y en conclusión esta función decrece constantemente decrece de tal manera que si me regreso al criterio tenemos esta situación la función real que tiene derivada negativa es una función decreciente y como la sucesión es parte de esta función decreciente eso quiere decir que el comportamiento que tiene es para empezar monótona porque no encontramos intervalos donde primero crezca y luego decrezca y luego vuelva a crecer y por último decrezca no o sea no estamos digamoslo así como que no estamos en una montaña rusa que subimos bajamos subimos bajamos y después ya tenemos un comportamiento uniforme no aquí constantemente está decreciendo por eso es monótona y además es decreciente y entonces con esto ya caracterizamos esta sucesión ya vimos que esta sucesión está acotada es convergente hacia un límite que el límite que nos dio en la sesión anterior era 1 y que además es monótona decreciente hasta aquí tienen algún comentario bueno en un momento más nada más que me lo indiquen pues ya vemos un ejemplo más incluyendo ya las tres características en en un solo en una sola sucesión y ya después comenzamos a ver lo que serían las series el inicio la introducción de lo que serían las series ajá exactamente algo más que desencomentar ajá ajá exactamente exacto exacto de hecho en la siguiente sucesión lo que vamos a hacer es comparar los dos términos porque se se obtiene un resultado más rápido que utilizando la derivada y eso que la función la sucesión que vamos a trabajar no es tan complicada como esta pero si se pueden utilizar los dos métodos o se puede utilizar uno o se puede utilizar otro dependiendo del del caso o del gusto de cada quien también puede ser esa es la situación a ver indíquenme si le puedo bajar bien a ver aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a caracterizar la sucesión que sería 2n cuadrada menos 1 entre n cuadrada entonces vamos a a investigar las tres características de esta sucesión vamos a ver si es convergente vamos a ver si está acotada y vamos a analizar si es una sucesión monótona creciente o monótona decreciente entonces lo primero que debemos hacer pues es calcular el límite porque esa esa situación nos devuelve 2 de los comportamientos de la función natural en este caso serían la convergencia y el acotamiento entonces si calculo el límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrada menos 1 entre n cuadrada puedo aplicar el algoritmo que usamos para evaluar límites a infinito de en este caso de de un cociente de funciones polinómicas que sería dividir entre n cuadrada tanto en numerador como en denominador la mayor potencia que tenemos dentro del límite pues es n cuadrada tanto en numerador como en denominador utilizo esa potencia para dividir cada uno de los términos tanto arriba como abajo y entonces me devuelve esto cuando evaluamos el límite pues esto nos quedaría como 2 ya que este cociente nos quedaría como 1 entre infinito que vendría siendo 0 2 menos 0 sigue siendo 2 entre 1 tenemos que el límite de esta sucesión es 2 y con esta característica o con este resultado mejor dicho ya podemos decir que la sucesión converge y está acotada hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta de estas dos primeras características de la sucesión la otra cota debe ser el término u1 entonces cuando evaluamos n igual a 1 debe ser 1 ajá exactamente ahí cuando sustituyo n igual a 1 pues me devuelve ese término y esa es la cota vale ajá la cota inferior esa vendría siendo esta es la cota inferior y el límite vendría siendo la superior vamos a ver que esta vamos a ver qué es lo que pasa con esta función con esta función sucesión ¿qué pasó? porque es el primer elemento de nuestra sucesión como esta es una función cuyo dominio son los números naturales pues este conjunto siempre inicia en n igual a 1 entonces sustituimos n igual a 1 aquí y esa vendría siendo nuestra nuestra primera cota de nada ¿qué pasó? sí exactamente cuando cuando vemos que el límite es un valor así fijo significa que converge y está acotada ni nada ¿qué pasó? significa que la sucesión diverge de nada bueno a ver voy a realizar lo siguiente para ver si la sucesión es monótona creciente o decreciente a ver nuestra sucesión es 2n cuadrada menos 1 entre n esa vendría siendo la función la función natural bueno ahora para que podamos establecer si es creciente o decreciente a partir de ah cierto cierto sobre n cuadrada ahí está ahí está para que podamos establecer a partir de los términos a partir de la definición de monotonía creciente o decreciente vamos a utilizar los términos n y n-1 y vamos a ver quién es mayor y quién es menor entonces por este lado voy a poner el término fn que pues vendría siendo el término tal cual que es este y por el otro pues voy a tener el término f-1 f de n-1 donde exista n pues voy a sustituir n-1 de esta forma bueno déjenme escribo esta un poquito más más grande para que tengan más o menos el mismo tamaño ahí está bueno ahora si tuviésemos términos sin denominador pues lo único que hacemos es comparar supongan es nada más suposición supongan que tienen estos dos términos los que están comparando supongan que son estos dos aquí me falta un menos uno supongan que están comparando estos dos términos y que no tienen denominador o su denominador es uno ¿qué es lo que hacemos? pues simplemente vamos quitando los elementos que de inicio podrían digamos así como que estorbarnos para saber cuál es la naturaleza de uno y otro por ejemplo puedo simplificar estos para que nos quede 2n-1 al cuadrado por un lado y 2n cuadrada por el otro puedo simplificar a ambos lados 2 y entonces me quedaría n-1 al cuadrado y n cuadrada ¿no? aquí es aquí es donde diríamos a ver cuál de estos dos números es más grande un número al cuadrado o el número anterior al cuadrado si es que tuviésemos nada más el el puro numerador que no tuviésemos denominador abajo o que el denominador fuese uno ¿no? así es como compararíamos directamente ahora aquí tenemos lo que vendría siendo un par de fracciones ¿qué es lo que hacen para comparar cuál es la mayor y la menor fracción? exacto multiplicamos cruzado vean que aquí no le he puesto símbolo de mayor que menor que en este momento no sabemos quién es mayor quién es menor entonces hagamos el producto cruzado lo que vendría siendo este por este y lo ponemos aquí abajo y después este por este y lo ponemos para acá nada más déjenme lo hago pongo un poquito más hacia la izquierda ahí lo tengo bien entonces de este lado del lado izquierdo lo que puedo hacer es dejar aquí como n cuadrada 2n menos 1 al cuadrado menos 1 por el momento ya después vamos a realizar algunas simplificaciones del otro lado lo que puedo hacer es realizar el producto pero fíjense cómo va a quedar nuestro producto ah cierto 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 ya vi a ver entonces esto estaría de esta forma así y ya ya vi que me faltó hice mal el producto espérenme me falta una cosa este es 2 este es 2 que sería el numerador y después todo esto está multiplicando al cuadrado aquí sí ya puedo realizar este producto 2n cuadrada por n menos 1 al cuadrado menos n cuadrada y de este lado si hago el producto nos quedaría 2n cuadrada por n menos 1 al cuadrado menos n menos 1 al cuadrado a ver indíquenme si ahí está bien si no cometí algún otro error o 2n perdón 2n 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 dí 2n os vamos a ir dí dí porque nada más se distribuye esta n cuadrada por los dos sumandos. Ah, no, no, no es que no estoy sacando ningún 2n cuadrado, es que estoy multiplicando n menos 1 al cuadrado, lo estoy distribuyendo por 2n menos 1 y después por menos 1. Ah, no, porque ese término de n menos 1 por n más 1, ¿no? Nos quedaría esto. Ahora sí, ya no hay algo que me falte o algo que me sobre, ¿cierto? Bueno, ahora apliquemos lo que sabemos de los números naturales. Aquí hay un símbolo, no sabemos si es menor que o es mayor que. Entonces, lo que sí sabemos es que podemos aplicar lo siguiente. Si yo sumo o resto a ambos lados de una desigualdad el mismo término, eso quiere decir que se va a conservar esa desigualdad. Entonces, yo puedo restar a ambos lados de la desigualdad, este y este, y al final me va a quedar n cuadrada menos n menos 1 al cuadrado. Simplemente es una desigualdad. Todavía no sabemos cuál es el sentido, pero podemos aplicar eso. Restamos a ambos lados el mismo término y no se va a afectar esa desigualdad. Y por último, puedo desarrollar aquí el cuadrado. Sí, se puede cambiar el signo. El problema es que entonces, como estamos comparando las fracciones de arriba, vamos a intercambiar el sentido de la desigualdad. Y como tal, no queremos eso. Queremos que se siga conservando desde un inicio ese sentido, que ignoramos. Por eso es que no simplifico este signo negativo. Lo que sí puedo hacer es, este signo menos lo distribuyo sobre el resto de su mandos y puedo aplicar otra vez la cancelación. Este se simplifica con este para que de este lado me quede 0 y de este lado finalmente me queda 2n menos 1. Ahora, recuerden que n va a partir de 1. 1, 2, 3, así en adelante. Díganme si 2n menos 1, que vendría siendo un número impar, un número natural impar, ¿es mayor que 0 o es menor? Entonces ya descubrimos el sentido de la desigualdad. Y de esta forma nos damos cuenta que el término f de n es mayor que el término f de n menos 1. Cuando un término f de n es mayor que su antecesor, pues eso quiere decir que nuestra sucesión es monótona creciente. Sí, cuando un término n es mayor que un término n menos 1, la sucesión es monótona creciente. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que esto concuerda con los resultados que vimos hace un rato. Le voy a subir un momento y ahora bajo. El primer término de la sucesión cuando n es igual a 1 lo encontramos de esta forma, que vendría siendo 1. 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, entre 1 es 1. Y resulta que el límite de la sucesión está en 2 y sabemos que la sucesión converge. Pues para que la sucesión vaya de 1 a 2, eso quiere decir que debe crecer. Si hubiese sido al revés, que el primer término de la sucesión nos hubiese dado 2 y el límite hubiese sido 1, pues quiere decir que la sucesión en un momento dado va a decrecer. Ahora, también hay que tomar en cuenta que puede existir el caso en el que no haya monotonía, que esté creciendo y decreciendo constantemente hasta que llegue un momento en el que se estabiliza, ¿no? Para evitar esa situación, para que descartemos esa situación, por eso es que comparamos los dos términos. Porque imagínense, si nada más nos quedamos con que el término un es este, 1, este es el término 1, y por acá está el límite, pues eso quiere decir que la sucesión debe hacer esto. En esencia podríamos decir, ah, pues sí, puede hacer esto, pero ¿qué tal si también realiza algo así? Puede darse el caso, no todas las sucesiones son completamente crecientes, monótonas crecientes. Entonces, con esto, pues podemos establecer dos formas en las cuales aseguramos completamente que la sucesión es monótona y además es creciente, que siempre va creciendo de manera constante. ¿Qué pasó? ¿Entre 1, f de 1 y fn menos 1? Lo podemos notar cuando en esta situación, ahí, que este símbolo aparezca algunas veces que sea menor que y otras veces aparezca mayor que. Eso generalmente se da, aquí ya se me acabó, lo voy a poner aquí, generalmente se da cuando tenemos un menos 1 elevado al al término, al elemento del del dominio que estamos trabajando. Por ejemplo, esta sucesión de menos 1 a la n es creciente, es monótona, bueno, para empezar, es monótona, es creciente o es decreciente. Si yo comparo el término n con el término n menos 1, no me va a decir absolutamente nada. ¿Por qué no me va a decir absolutamente nada? Pues porque yo puedo decir qué sucede cuando n es par. Si n es par, tengo 1 y si n es impar, tengo menos 1. Entonces, las sucesiones que no son monótonas van a presentar este tipo de característica que al momento de evaluarles o me sale un número positivo o me sale un número negativo y entonces está creciendo y decreciendo constantemente. Ajá, exactamente. De hecho, en una muy muy simple, pues es por ejemplo cuando tenemos un coseno, el coseno de n o el seno de n, pues que dependiendo del valor que tengamos de n va a ir creciendo o va a ir decreciendo. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá. No, aquí sí, el término n siempre es este. Lo que está del lado derecho siempre nos representa el término n y este es el término n-1. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Pues puede ser por correo para que también si tienes el procedimiento pues me lo mandes por ahí. De nada. Indíquenme si les puedo borrar. ¿Qué pasó? Es que lo que estamos haciendo es el es el algoritmo que usamos para comparar fracciones. Por ejemplo, si yo tengo un medio y tres quintos ¿Quién es mayor? Ah, pues lo que hago es multiplico cruzado. Una por cinco cinco, dos por tres seis y entonces los resultados de aquí abajo como tal no son la fracción original sino que representan la parte del orden dentro del conjunto numérico. Así sucede de esta forma. Lo que queda hasta aquí abajo como tal este no es fdn menos uno y este no es fdn simplemente les representan en el algoritmo de comparación entre fracciones para saber quién es mayor y quién es menor. De nada. a ver, les borro de una vez. Bueno, vamos a dejar un poquito atrás lo que vendrían siendo las las sucesiones y vamos a comenzar a ver lo que vendrían siendo las series. Bueno, a ver, ¿cómo sabemos lo que es una serie? Piensen en esto. Si ustedes dividen dos entre once, esto les quedaría como cero punto dieciocho, 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 dieciocho y así sucesivamente. Siempre le ponemos ahí una testa en lo que sería el periodo decimal. Bueno, ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Este dos sobre once también lo puedo expresar de la siguiente forma. Como dieciocho, sobre cien más dieciocho sobre cien al cuadrado para que me devuelva estos dos más dieciocho sobre cien al cubo y así sucesivamente. ustedes observen que este esta suma la puedo también expresar en forma compacta como la suma desde n igual a uno hasta infinito de dieciocho entre cien elevado a la n y entonces con esto estamos expresando una suma de términos de forma de es a lo que le llamamos una serie ahora aquí quiero hacer una aclaración una serie como tal se expresa como una suma pero no es tal cual una suma porque existen series que cuando ustedes suman una cantidad infinita de términos nos devuelve un valor pero en realidad no es que nos esté devolviendo la suma completa porque las sumas son finitas las sumas tienen un valor determinado aquí el ir agregando una cantidad infinita de sumandos lo que nos está devolviendo es hacia donde converge esta serie eso es lo que nos está expresando esto se denotan por el símbolo de suma y de manera extendida se escriben como una suma pero en realidad no es una suma la suma siempre es finita esta como tal no es finita y por lo tanto no es como tal una suma es lo que le llamamos serie bueno y además hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones no llegamos a un valor en específico o no tenemos una convergencia hacia un valor en específico voy a poner por ejemplo esta serie ¿qué sucede si en lugar de la serie anterior tenemos la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n pues esto lo podemos expresar como 1 más 2 más 3 más 4 más todos los números naturales pasando por n y siguiendo nos n más 1 más n más 2 más n más 3 y sucesivamente a ver si les digo tomen todo el conjunto de los números naturales y súmenlo ¿cuánto les da? no sería infinito digo si es que pudiésemos sumarlos pero recuerden que infinito no es un número y por lo tanto no puede ser el resultado de una suma entonces para evitar precisamente hablar eso de que ay pues son sumas no no son sumas se llaman series por eso es que les llamamos series la diferencia va a ser si la serie se dirige hacia un valor pues decimos que es una serie convergente así tal cual como una sucesión que las sucesiones se van acercando hacia un valor ah bueno pues si yo le voy agregando términos a esta serie pues lo que voy a hacer es converger hacia un valor en este caso la serie de 18 entre 100 a la n cuando n va de 1 a infinito pues converge a 2 sobre 11 en cambio la serie de abajo cuando yo voy sumando uno tras otro los números naturales pues no me va a devolver como tal un resultado por lo tanto no lo puedo considerar como una suma y entonces le digo serie divergente así es como se van a conocer a este tipo de construcciones como series se representan a partir de sumas sí pero recuerden que no nos da una suma como tal por eso es que le llamamos serie y entonces así como las sucesiones hay series que son convergentes y hay series que son divergentes en la próxima semana vamos a ver métodos específicos para saber cuándo una serie es convergente y cuándo una serie es divergente en este momento solamente vamos a a encontrar la característica de lo que vendría siendo la condición de convergencia y además vamos a conocer un tipo especial de serie que le vamos a llamar la serie armónica precisamente hablando de esto de convergencia entonces aquí les comento tomen con mucho cuidado la notación de las series porque si bien nos representarían en cierta medida una suma no son sumas como tales porque ya vimos que una al momento de ir agregándole términos no nos devuelve una suma y la otra pues se va acercando al resultado pero como tal no es una suma ¿sí? bueno a todo esto indíquenme si le puedo bajar una serie una serie divergente es aquella que no se dirige a algún valor en específico que no se dirige la serie divergente no se dirige a un valor específico ni nada ni haber definición de serie la serie es una expresión de la forma que tenemos aquí y se va a denotar como esta expresión en forma compacta entonces esa es la definición de una serie observen la diferencia con una sucesión la sucesión serían los términos 1 u2 u3 hasta un pero separados cada uno de manera independiente la serie aquí se van a ir expresando cada uno de los términos sumándose con los anteriores así es como se van a expresar u1 más u2 más u3 más así sucesivamente hasta el infinito ¿sí? que les reitero como tal no es una suma y se le da el nombre de serie bueno aquí quiero tomar en consideración dos cuestiones importantes la primera es saber en qué momentos hay convergencia o divergencia para cualquiera de las series y esto primero lo vamos a denotar así si un número a a es un número es el límite cuando n tiende a infinito de la serie entonces decimos que la serie converge como lo que vimos arriba ahora abajo aquí podemos observar que esta serie se dirige hacia un valor que vendría siendo 2 sobre 11 es decir cuando n tiende a infinito lo que vamos a tener en esta serie vendría siendo 2 sobre 11 y entonces es una serie que converge de esta forma si tomo la serie calculo su límite cuando n tiende a infinito y ese me da un número a que es un número específico entonces la serie converge por otro lado si el límite cuando n tiende a infinito de la serie no existe pues la serie diverge bueno voy a tomar en cuenta la siguiente serie a ver la serie es n desde n igual a 1 hasta infinito de la función generatriz un la función que me genera toda la serie pues es la expresión un vamos a asumirla como convergente entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente voy a calcular el límite el límite cuando n tiende a infinito de esta ese n vendría siendo el límite cuando n tiende a infinito de u1 más u2 así sucesivamente más un bueno voy a poner un menos 1 más un y esto me va a devolver un límite aquí voy a utilizar solo ciertos términos lo que vendría siendo una suma parcial ahora voy a tomar otra suma parcial en este caso va a ser n menos 1 la en la primera tomé n términos de esta serie y en la segunda voy a tomar n menos 1 términos ahora si yo estoy tomando en cuenta cuando n tiende a infinito pues eso quiere decir que tomando cuando n tiende a infinito y cuando n tiende a infinito menos 1 que vendría siendo un término anterior pues de todos modos me va a devolver el mismo límite en este caso este límite me quedaría de esta forma y esto de todos modos tendería hacia n entonces no importa si tomo n términos de esta n sumando de esta serie o n menos 1 de todos modos me sigo acercando al mismo límite a final de cuentas lo que haríamos sería evaluar n en infinito y después n en infinito menos 1 entonces de todos modos nos dirigimos al mismo lugar ahora con estas dos expresiones quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito de sn menos sn menos 1 por propiedades de límites que sabemos que de varios teoremas de límites el límite de una suma es igual a la suma de los límites lo mismo para la resta pues lo que puedo hacer es primero restar término a término y después calcular el límite entonces dense cuenta que aquí cuando hago la resta de este término menos este término este menos este así sucesivamente y este menos este solo me va a quedar lo siguiente el límite cuando n tiende a infinito d un que vendría siendo este el único término que me quedó después de hacer la resta ahora recordemos que ambos límites valen l porque ambos se dirigen hacia el mismo lugar al ser una serie convergente no importa que en una tenga esté estableciendo menos sumandos que en la otra las dos series convergen hacia el mismo lugar aunque una tenga un término menos entonces aquí tendríamos que l menos l es igual al límite cuando n tiende a infinito de un y por lo tanto aquí tendría una característica de la convergencia el límite de la función que me genera a la serie cuando n tiende a infinito igual a cero siempre se presenta en una serie convergente entonces si yo tengo una serie convergente la serie converge voy a tener que el límite de la expresión que me genera la serie cuando n tiende a infinito es igual a cero eso siempre se va a presentar cuando ustedes saben que la serie es convergente si si ustedes tienen una serie convergente eso quiere decir que la función que la genera el límite de la función que la genera cuando n tiende a infinito es cero de nada esa es una buena pregunta y la respuesta es no si yo tengo la serie convergente forzosamente me da que este límite es cero pero si yo tengo una serie de la cual desconozco su naturaleza y me da que el límite es cero entonces no podemos asegurar que sea una serie convergente y para ello voy a dar un ejemplo muy rápido de una serie que se conoce como armónica es una serie que se obtiene a partir de cada de sumar fracciones de acuerdo a la siguiente función de generación esta es la que le llamamos serie armónica aquí dénse cuenta que este es el término un entonces podemos aplicarle este límite observen lo siguiente si el límite cuando n tiende infinito de uno sobre n lo evaluó pues esto me quedaría como uno entre infinito y esto es cero este límite vale cero y podríamos decir ah pues cumple con esto por lo tanto debe ser la serie armónica debe ser una serie convergente bueno lo que vamos a hacer a continuación es una demostración por contradicción en la cual vamos a asumir primero que la serie armónica es convergente y después nos vamos a dar cuenta de que no lo es y entonces resulta que el calcular el límite de la función que me genera la serie cuando n tiende infinito no me indica si una serie de carácter desconocido converge o diverge sabemos que una serie convergente ya que ya sabemos que es convergente nos va a devolver esto siempre pero aquí con este ejemplo con esta demostración vamos a ver que no sucede lo mismo al revés a ver indíquenme si le puedo bajar si si puedo la serie armónica es esta cuando n igual a 1 pues 1 entre 1 me da 1 cuando n igual a 2 me queda un medio n igual a 3 a 4 y así sucesivamente voy a escribir hasta un octavo y esto continúa bueno lo que voy a hacer es lo siguiente voy a asumir que la serie armónica es convergente y entonces esto me va a devolver como una suma h es decir que se va a dirigir hacia h si tiene el límite de esta de esta serie de la suma vendría siendo h bueno a ver voy a primero a sustituir algunos términos yo tengo que la suma de esta serie me da h vale lo que voy a hacer es lo siguiente los términos impares los voy a sustituir por otra fracción por una fracción que sea menor por ejemplo ¿están de acuerdo que un cuarto es menor que un tercio ¿sí o no? ¿están de acuerdo que un sexto es menor que un quinto y lo mismo pasa con un octavo y un séptimo y lo mismo va a pasar con un décimo y un noveno y así sucesivamente ¿no? nos podemos ir hasta el infinito sustituyendo los términos con denominador impar por su por un correspondiente una correspondiente fracción con denominador par siempre va a ser menor ¿no? siempre cuando tomemos una una después bueno a ver si de inicio asumimos que la suma de todos los elementos de la serie de la serie armónica me devuelve h y le quito algunos términos por términos menor términos que son menores ¿están de acuerdo entonces que este segundo renglón debe ser menor a h ¿sí o no? bueno voy a hacer unas reducciones un cuarto más un cuarto pues son dos cuartos lo cual me devuelve un medio un sexto más un sexto pues son dos sextos lo cual me devuelve un tercio un octavo más un octavo pues son dos octavos lo cual me devuelve un cuarto y así nos vamos un décimo más un décimo pues me devolvería un quinto uno sobre doce más uno sobre doce me devolvería un sexto etcétera ¿no? ahora aquí voy a intercambiar estos valores voy a intercambiar un medio con el uno este pasó como segundo sumando y este pasó como primer sumando esto no hemos hecho otra cosa más que simplificar pares de sumandos y resulta que debería seguir siendo menor a h pero dense cuenta que aquí tenemos la propia serie armónica que vendría siendo esta eso quiere decir que h es menor a un medio de h un medio más h digo esta suma h es mayor que la propia h más un medio y eso se cumple no esto no se cumple si ustedes tienen un número el que ustedes quieran y le suman un medio no puede ser menor al mismo número original aquí lo que tendrían es una contradicción si asumimos de inicio que la serie armónica es convergente eso quiere decir que una serie con términos que son menores a la serie armónica nos tiene que devolver una convergencia menor y pues aquí nos damos cuenta que en realidad no sucede eso sino que nos devuelve una incoherencia esta es la contradicción que nos demuestra que la serie armónica es divergente entonces con base en esto pues nos damos cuenta que la característica que vimos hace un momento del límite se cumple si y solo si la serie es convergente si ya sabemos que la serie converge pues me va a devolver ese límite en otro caso pues no sabemos qué es lo que va a pasar podemos tener series divergentes que nos den ese límite igual a cero como también podemos tener series convergentes que nos den el límite igual a cero entonces indíquenme si les puedo bajar entonces tenemos si la serie converge esto implica que que límite cuando n tiende infinito de su función generatriz pues me devuelve cero considerando que la serie convergente pues vendría siendo esta pero el límite es una consecuencia de la serie convergente no al revés si lo tomamos al revés esto no es posible porque acabamos de ver un ejemplo en el cual tenemos una serie que es la serie armónica cuyo límite de su función generatriz es igual a cero y vemos que no es convergente es una serie divergente ahora lo que si podemos asumir es que si el límite cuando n tiende infinito de la función generatriz de la serie es diferente de cero entonces tenemos una serie divergente en este caso la serie pues tendría esta esta expresión aquí nada más para que no se ven a confundir en algo bien esta parte aquí arriba exactamente eso sí lo podemos asegurar un límite diferente de cero no hay de otra la serie es divergente y aquí también ajá exactamente bueno de hecho la próxima semana vamos a ver algunos criterios para verificar si una serie es convergente o no lo es y pues aquí sucede algo similar con los polinomios que tenemos varios criterios varias técnicas para determinar raíces de polinomios pero no siempre vamos a encontrar todas las posibles raíces sucede exactamente lo mismo con con las series sí que podemos tener varios criterios y al final pues no vamos a encontrar cuáles son cuál es el dictamen del de su característica si se trata de convergente o divergente sí alguien iba a hacer una pregunta ah sí de hecho la tarea que les voy a dejar el día de mañana solamente van a a determinar si si la serie va a ser por ejemplo un ejercicio de serie con esta parte de límite van a indicar si es convergente divergente o si el criterio no decide que hasta el momento con lo que sabemos pues sería que ustedes detecten una serie divergente o que el criterio no decida ya la próxima semana sí vamos a ver los los diferentes criterios por ejemplo de comparación de cociente para saber si una serie converge o diverge digo en este momento nada más nos quedaremos con dos posibles resultados divergente y tal vez ajá exactamente ajá exactamente todavía no conocemos alguna algún criterio para saber qué es lo que pasa con la con la serie de nada tienen algún otro comentario hasta aquí se expresa de esta forma si la serie es convergente el límite de su función generatriz cuando n tiende infinito es cero al revés no se sabe es decir si el límite de una serie es igual a cero no podemos asegurar que la serie sea convergente y por otro lado si el límite de la función generatriz de la serie cuando n tiende infinito es diferente de cero ahí sí podemos asegurar que la serie es divergente no nada más es hacia la izquierda porque tenemos el ejemplo el mismo ejemplo que vimos aquí que demostramos acá nos nos indica eso la serie armónica es divergente pero el límite de su función generatriz es cero entonces en este caso resulta que este mismo criterio aplica para la serie divergente pero la flecha la flecha de consecuencia va va en sentido contrario entonces aquí el criterio o bueno no criterio la condición o la característica que toda serie convergente posee es la siguiente si mi serie es convergente el límite de su función generatriz es cero si el límite de la función generatriz es diferente de cero la serie es divergente ni nada algo más que deseen comentar no en este momento ya no lo vamos a retomar la siguiente sesión para un criterio que se conoce como el criterio de comparación vamos a tratar de modelar una serie como si fuese la serie armónica para saber si es o no divergente más o o m no